La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Siempre había sido una mitad sin saber mi identidad No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mi pie Desde mi libertad soy fuerte porque soy volcán Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo alzar Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo alzar Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo alzar